¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Hace unos meses estábamos en unas aventuras increíbles por los caminos del eje cafetero. Pues muy bien, vuelve la manada Jeep, pero ahora nos vamos a las extraordinarias tierras del Valle del Cauca. ¿Quiere participar? Muy fácil, entre a la página de jeepwww.jeep.co.co, mándenos una foto con su Jeep y su manada. Y escríbanos una idea de cómo se puede tener una aventura excitante por los caminos de Colombia, pero con inteligencia avial. Allá nos vemos, manada Jeep 2013. ¡Gracias!